Dortmund que será el encargado de comenzar el juego, ahí está él junto al balón a Freund, va a golpear Möller, golpea Möller con la derecha muy fuerte qué trallazo de hambre, ha dejado el guardameta Kahn el jugador holandés, sigue Decibe, perseguido por Tarno por la izquierda de Heinrich, ha retrasado para Julio César, atención que es más rápido que el Janker a Julio César que se va a llevar del Barça, ha atacado Basler, Babel, llegó Babel movimiento de falta de Basler, llega Babel que se anticipa, de nuevo para Janker otra vez Elber, corre Julio César, atención a Janker, ahí está Janker dentro del área de nuevo Basler, el balón pusiera la pelota en el juego, llegamos al final de la primera parte el Bayern, ahora sí centra Basler, Janker, el balón al poste, por parte del Bayern Múnich el balón muy cerrado, otra vez al poste, ha puesto la pelota en el juego Möller, el remate de Decibe, debut para Fiersinger, qué balón ha metido ahí Fiersinger pues se cae Solorriken ahí, cuando ahora vamos, estamos viendo esta oportunidad anterior se ven que fue Freund, cabeza envió el balón al travesaño, ha sacado Karten, Elber, el remate de Dormund, este es Herlich, qué bien se ha ido Herlich, ahí el centro y el remate ahí está el remate de Chapuisat, la oportunidad ahora ha sido para el Borussia a los 23 minutos final del partido, empate a cero, está todo en el aire